Constancia de la Oficial Romina Cicabal de fecha 11 de 7 de 17 ahí se da cuenta de que se presentó en el domicilio de Silvia Vázquez Colque mencionado recientemente, calle 31421 y sus hijos le dijeron que la madre se había ido a vivir a la provincia de Buenos Aires Informe de fecha 17 del 7 de 17 emitido por Telefónica Móvil Argentina Sociedad Nómnima de este informe surge que luego del 4 de junio de 2017 el abonado celular que utilizaba Silvia Vázquez Colque había dejado de funcionar, de estar activo no había mensajería ni llamados telefónicos que salieran de ese abonado telefónico luego del 4 de junio Constancia documental e informe de la OITEL del ingeniero Afoni dando cuenta que el Sistema de Dirección Nacional de Migraciones Sistema Web no surgía que luego del 4 de junio de 2017 Silvia Vázquez Colque se hubiera salido del país Testimoniales en Cámara Gésel surge de estos testimonios que luego de la noche del 4 de junio de 2017 ninguno de sus hijos que Silvia convivía volvió a tener contacto con ella de manera indirecta ni directa refieren los niños la versión que tienen ellos es la que le ha brindado Tola el padre contra quien no hay ya formulan cargo de que su madre se fue a vivir a Buenos Aires Testimonial de Mónica Graciela Meireles esa vecina de Silvia dijo que el 3 de junio de 2017 la vio a Silvia por última vez a quien había invitado a su cumpleaños que vio que la última conexión de Whatsapp de Silvia fue el 4 de junio de ese mismo año que esa vez que vio a Silvia esta le contó que estaba cansada de su marido Marcos el hoy imputado que Silvia le decía que era muy celoso agregó al testigo que Silvia estaba muy pendiente de sus hijos también se encuentra en la fiscalía el expediente cara a tu lado Tola Marcos Durán sobre homicidio en grado de tentativa expediente 1-6 en número romano 1-9-6-9-8-P-2017 en este expediente se investigó una una agresión de parte de Tola a Silvia Vázquez Colque del 1 de enero de 2017 también existe como prueba el informe de la edición judicial y investigaciones de fecha 24 de 7 de 17 firmado por los oficiales Brenda Marifil y Matías Zabadía señalan ambos que los vecinos coincidieron en expresar que Silvia estaba cansada de los malos tratos de Tola que a veces tomaban alcohol ambos volvían ebrios y peleaban que desapareció Silvia Tola tiene a sus hijos menores como rehenes trabajando hago referencia también en el gajo fiscal el informe de la licenciada María Eva Calpaqui quien tomó las declaraciones de Cámara GESEL de los menores que el niño hace referencia a los dichos de su padre sobre que la madre se fue a vivir a Buenos Aires y que para la profesional el niño ha sido influenciado respecto a la idea sobre los motivos por los cuales la madre se habría ido por su propia voluntad y que esta influencia proviene de su padre Tola el 31 de julio de 2017 los oficiales Abadía y Marifil efectúan otro informe que también lo ofrezco como prueba donde referencian que Tola les había dicho les había hecho saber que Silvia se había ido a Bolivia a Potosí les dijo que una hermana de él de Tola había viajado de Bolivia a Buenos Aires y que se había encontrado con Silvia en el colectivo pero que Silvia había dado vuelta a la cara no aporta ninguna otra circunstancia particular ni nombre de la hermana ni nada escrito judicial presentado por el doctor Pedro Vega quien lo representaba como defensor en la causa penal donde fue condenado por lesiones el señor Tola dice el letrado en ese escrito que se presenta en esa causa ya que digo textual que en razón de lo manifestado por mi asistido Marcos Tola Durán el pasado lunes 5 de septiembre del 17 su hijo mayor fue hasta la casa donde reside su pupilo a fin de informarle que su madre Silvia del básquetbol que se había retirado del hogar y que él y sus hermanos se encontraban solos que ante esta situación dice el letrado tuvo que presentarse les dice Tola se tuvo que presentar en el hogar dice el letrado que hizo la presentación porque existía de parte de Tola una prohibición de acercamiento a ese domicilio por último y hasta el momento contamos con el testimonio de en cámara Gésel de la madre de Silvia Vázquez Colque tomado por la señora jueza la señora Beatriz Colque y por otra parte de Verónica Vázquez Colque que es hermana de Silvia también se incorpora como prueba y que existe en el legado fiscal una exposición policial efectuada en la Comisaría 38 de Viedma el día 6 de junio del 2017 a las 6 de la tarde una exposición policial efectuada por Marcos Tola manifestando de que su hijo se había presentado a Marcos diciéndole en horas de la noche que su mamá había salido a comprar y que aún no había vuelto y que lo había dejado solo a sus hermanos por lo que él manifestaba que iba a volver hasta que se fuera su madre a pues para a Gracias por ver el video.